¿Qué es la aceleradora de SmartPemme? Pues la aceleradora de SmartPemme me ha ayudado a dar vida y dar forma a mi proyecto, que era una tienda online, una tienda de e-commerce, para poder acceder a las fiestas que decoro con tipis desde casa. Es decir, tú entras en la web en tipisiestasgalicia.com y puedes directamente alquilar, contratar nuestra decoración con tipis para que nosotros el día que tú quieras vamos y lo montamos. El secreto es para mí perseverancia, es decir, reinventarse a los momentos que estamos viviendo, darle al cliente lo que quiere en cada momento, sea moda sobre todo y estar siempre a la última del mercado. Para mí un 10 le doy totalmente. Es muy importante, aunque mi proyecto es virtual, sí que es verdad que cuando vamos a un domicilio, vamos a un evento, intentamos que sea una decoración y un servicio completamente sostenible con el medio ambiente, con la higiene y con la seguridad. Para mí iniciativa y perseverancia y talento sería. Para mí es un nuevo día y una nueva oportunidad de ser mejor. Pues realmente soy muy autodidacta. Me inspiro cada día en mí y en mi hijo, que también me inspira sobre todo en lo que es el tema de tipisiestas Galicia como madre. Para mí es oportunidad. Creo que estamos en una provincia de mucha oportunidad. Pues la verdad que sí, soy optimista de cara al futuro. Ya por naturaleza soy optimista y creo que ahora mismo es un mundo de oportunidades. Seguir creciendo y seguir pudiendo realizar mis proyectos cada día mejor. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!